Hola, somos Vale y Katy, educadoras diferenciales del Programa Integración Escolar del Liceo Francisco Tello. Esperamos se encuentren muy bien. Como ya sabemos, debido a la contingencia, crear videos educativos se ha vuelto una estrategia de enseñanza múltiple. Es por ello que como programa realizamos diversos tips para la creación de videos pedagógicos. De esta manera sean innovadores, entretenidos y llamativos para los estudiantes, incluyendo contenido pedagógico, ser motivadores, que los videos favorezcan los diversos tipos de aprendizajes, utilizando plataformas más cercanas a los estudiantes. Para ello, presentamos a ustedes 10 tips. 1. Elegir una guía o temática. Al elegir el tema, se define el tipo de video y el contenido a trabajar. 2. Crear un guión. Esto ayuda a definir el tiempo, exposición y explicación a transmitir a los estudiantes. 3. Seleccionar escenario. Puede ser en una sala, oficina, desde tu casa, procurando contar con la luz apropiada, pero si es un tutorial, podría ser la pantalla de tu computador. 4. Practicar. Aunque el guión sea un orientador, es importante que practiques para que la grabación sea más natural y espontánea. 5. Prueba de cámara. Haz prueba de cámara y micrófono. En caso de grabar un video tutorial, requerirás de un programa adicional, como por ejemplo, Screencast o Matic o grabación por Zoom. 6. Ojo con el audio. Un mal audio puede bajar la calidad del video, aun cuando el contenido sea bueno. Para eso, te damos consejos. 7. Evita ruidos del ambiente. 8. Procura no acercarte mucho al micrófono. 9. Realiza prueba de audio antes de grabar el contenido. 7. Duración. Haz videos no tan extensos para mantener la atención de los estudiantes. Si el contenido es amplio, puedes dividirlo en partes. 8. Partes del video. Un tip sugerido puede ser que inicies tu video con un saludo, una pequeña introducción de lo que se mostrará, luego compartir el tema y explicar brevemente el contenido a trabajar. Y al final, un resumen o relación del tema con el contexto de los estudiantes. 9. Transmite motivación. Tu estado anímico se proyecta en la imagen y el audio del video. Procura una buena dicción, sentirte cómodo y motivado. 10. Edición del video. Al finalizar el video, habrá que editarlo, agregando imágenes o textos que lo refuercen visualmente. Consejo. Para esto, existen programas que facilitan su edición. Entre ellos, Camtasia, Movie Maker de Windows y iMovie. Anímate a crear videos educativos innovadores. El trabajo de realizarlos será gratificante. ¡Gracias! Gracias.